Pero mi mensaje principal no va a decir a la enfermedad, sino al uso de la mascarilla. La mascarilla la usamos los médicos, no para protegernos nosotros, sino para proteger al paciente. Porque cuando usted habla, salen muchas partículas de saliva y le puede caer encima un paciente con la herida abierta e infectarlo. Para eso es que se usa la mascarilla. Así que no es normal esa crisis que yo veo estérica, que todo el mundo quiere usar la mascarilla. Eso es incorrecto. Las personas sanas no deben usar mascarilla. Porque una mascarilla cuando usted respira, al cabo de media hora se llena de saliva, de moco. Y usted lo que tiene es un reservorio de bacterias en la boca. Es decir, usted mismo se está enfermando. Las mascarillas no es necesaria para el paciente que está sano. El que está enfermo se le pone para que disminuya la cantidad de virus que tira al aire. Que tampoco lo va a evitar, porque sale por los lados. Y sobre todo esa mascarilla sencilla, que es un papelito que se usa acá. Eso no es correcto. Es más dañino que beneficioso. ¿Por qué? Porque usted está acumulando en su boca una cantidad de microorganismos húmeros que va a hacer que se multipliquen. Así que quiero decir esto, porque ya no hay una farmacia, ya no hay mascarilla, ni siquiera para los médicos que la necesitan para operar. Porque la sociedad está histérica con esto. Así que las medidas a tomar son las siguientes. Lavarse las manos. Mantener cierta distancia cuando un paciente tiene estos síntomas. Al público general, por supuesto, son las medidas. Y que ese paciente coja conciencia. Él es quien tiene que usar mascarilla. Y cambiarla cada una o dos horas. Porque la mascarilla se llena de saliva con el sudado que te bota. Y que la mascarilla se llena de saliva.